Hola, muy buenas noches, bienvenidos. La invitada que está con nosotros el día de hoy es ese tipo de invitadas que lo intimida a uno porque sabe muchísimo. Ella se llama Andrea Padilla, es activista de los derechos de los animales, es concejal de Bogotá, pero permítanme leerle la hoja de vida de ella. Es PhD, o sea, es doctora, ella sí es doctora, de verdad, en Derecho de la Universidad de los Andes, es magíster en Criminología de la Universidad Católica de Lobaina, es magíster, segundo magíster, en pensar y gobernar las sociedades complejas de la Universidad Autónoma de Barcelona y es psicóloga de la Universidad Javeriana. Su tesis doctoral se titula Los animales al derecho, nuevas concepciones jurídicas sobre los animales en América Latina, de la cosa al ser sintiente. Y el tema es muy interesante porque hace poco armó un avispero cuando dijo que estábamos humanizando a los animales y que eso era una forma de maltrato. Andrea, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Giovanni. No, que Andrea, doctora Padilla, le tengo que decir, porque usted sí es doctora de verdad. Pues yo soy doctora de verdad, Giovanni, pero con el Andrea está muy bien. Bueno, doctora Padilla, porque es que es un PhD, es un PhD. ¿Cómo así que nosotros al humanizar a los animalitos lo estamos maltratando? No, Giovanni, yo creo que esta es una discusión que se ha planteado mucho desde la orilla, digamos, opositora a la defensa de los animales. Y es muy curioso porque hay personas que dicen que estamos, que quienes abogamos por los derechos de los animales los estamos humanizando. Pero siempre la pregunta que yo les hago es, bueno, ¿qué es humanizar? Humanizar es querer que los animales tengan cobijo, tengan agua limpia, tengan alimento, tengan espacios de esparcimiento, tengan entretención, tengan cariño, eso es humanizar. Si eso es humanizar, humanicémoslos, tratémoslos con humanidad. Pero ese es un argumento, digamos, que han usado los detractores de los derechos de los animales. Hay personas, digamos, que critican a quienes les dan a los animales un trato, digamos, similar al de los niños, que los visten, que los llevan a la guardería, que los llevan al spa. Yo creo que ahí no hay maltrato, yo no creo que ahí haya un trato cruel. De pronto hay una manera inadecuada de expresar el amor, pero lo mismo le pasa a padres y a madres con sus hijos, que de pronto les dan un cariño que es absorbente, no les dan libertad. Son maneras de expresar el amor, pero yo no creo, Giovanni, que ahí haya francamente un maltrato. Hay una manera distinta de relacionarse con los animales y, en cualquier caso, la reivindicación que yo, digamos, como doctora en derecho, como activista, y hoy como concejal hago en este tema es la de los derechos de los animales, que es básicamente reconocer que los animales no humanos, porque también nosotros somos animales, son seres que sienten, son seres que tienen unas necesidades, unos intereses, unas capacidades y que tienen que vivir conforme a esos intereses y a esas capacidades. O sea, si uno tiene un gatito y lo sienta en la mesa o lo disfraza o le pone un muñito, ¿ahí lo está maltratando? No, para nada, Giovanni. Está expresándole el cariño de una forma particular que quizás no sea la necesidad que tiene el gatito. El gatito lo que quiere de pronto es correr, trepar, irse a dormir, pero no es un maltrato. Maltrato es el golpe, maltrato es privarlo de alimento, maltrato es someterlo a hacer actividades que no hacen parte de su naturaleza. Por ejemplo, hacer a los animales pasar a través de aros de fuego, eso es maltrato. Pero ponerle un moñito, disfrazarlo con un moñito en el Día de las Brujas, pues eso no es maltrato. En absoluto. ¿Y usted qué piensa de aquellos que dicen que esas personas que cuidan tanto a los animales y demás no sienten lo mismo por los seres humanos? No, yo creo, Giovanni, que lamentablemente uno sí lo ve, uno sí ve personas que han generado como una aversión por los seres humanos, así como hay personas que tienen aversión por los animales. Yo creo que es lamentable en ambas circunstancias que direccionemos el amor, que direccionemos el respeto, el cariño, la tolerancia. Qué bonito sería, y esa es mi lucha, que avanzáramos de manera simultánea garantizando bienestar para las personas y bienestar para los animales. Y le cuento una anécdota muy linda que seguramente usted recuerda como todos los colombianos, que fue la sustitución de los vehículos de tracción animal. ¿En Cartagena? Y en Bogotá. Aquí estábamos enfrascados en una discusión absurda, que si las personas o que si los caballos. Ambos. Ambos necesitaban condiciones de vida más dignas, ambos necesitaban alternativas distintas de vida que les permitieran vivir con calidad. Entonces, cuando nos sentamos en la mesa y entendemos que esa situación que era la tracción animal en Bogotá vulneraba a las personas y vulneraba a los animales y que ambos podían aspirar a condiciones de vida dignas, nos desenfrascamos y el proceso avanzó solito. Doctora Padilla, hablemos de los derechos de los animales. ¿Cuáles son esos derechos y cuáles son nuestros deberes con ellos? Correcto, Giovanni. Los derechos de los animales son, como lo respondió el magistrado, el juez del oso chucho, el famoso oso chucho. Él dijo, son los convenientes, los justos, innecesarios y adecuados a su especie, rango o grupo. Eso quiere decir, los derechos de los animales son básicamente el derecho a la integridad física, a la libertad corporal y a desarrollarse según la norma de su especie. Los animales no quieren derechos a la salud, a la educación y a la organización política. Los derechos de los animales son los que les permitan vivir adecuadamente en su entorno natural, realizándose como individuos pertenecientes a una especie. Brincar de rama en rama, hurgar en el suelo, rascar en los árboles, aparearse, buscar alimento, vivir en libertad, hundirse en el agua, volar. Esos son los derechos de los animales. Pero entonces, Doctora, para allá el último punto donde dice que hay que desarrollarse con los de su especie, cuando uno tiene un perrito acá, le está coartando ese derecho porque el perrito no debería estar aquí en la casa, sino allá. Claro, como hemos domesticado a tantas especies... ¿Ahí le estamos violando el derecho o no? No, ahí es simplemente, digamos, entender que llevamos años en procesos de domesticación de animales, perros, gatos, cerdos, pollos, ovejas, etcétera, todos los animales domésticos, los domesticamos, ya ellos no tienen entornos naturales, es, digamos, equivocado decir que ellos deben vivir en su entorno natural, no hay un entorno natural de los animales domésticos, ellos ya hacen parte de nuestra vida en sociedad rural y urbana y lo que tenemos que garantizarles a estos animales domésticos que dependen de nosotros para subsistir son condiciones adecuadas de vida, distinto al caso de los animales silvestres y exóticos que sí tienen todavía hábitats que debemos proteger. Pero entonces ahí hay como una línea roja, definamos entonces que es un animal doméstico, porque uno va por la Caracas, a propósito, concejal, eso que pasa en la Caracas es una soberana sinvergüencería, uno ve todo tipo de animales allá y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. ¿Cuáles son domésticos y cuáles no? Yo entiendo el perrito, el gatico, pero uno a veces ve las cacatúas, no sé, los canarios, ¿esos también son domésticos o no son domésticos? No, los animales silvestres son los que no dependen del ser humano para subsistir y no han sido objeto de reproducción, digamos, y de manipulación genética. Los animales domésticos son los que han sido objeto de manipulación genética y de reproducción por parte del ser humano. Son todos los animales que dependen de nosotros para subsistir, esos incluyen los gatos, los perros, los cerdos, los pollos, las gallinas, cabras, ovejas, etcétera, y los silvestres, bueno, son las tortugas, anfibios, reptiles. ¿Todo lo que va en un acuario, de casualidad? Lamentablemente, aunque por ley, una ley más antigua de 1980 y pico, pues en Colombia es una ley que prohíbe la tenencia, el tráfico y el comercio de animales silvestres y sin embargo, Giovanni, hoy es un terrible flagelo, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es el tercer negocio ilegal más lucrativo en el mundo entero, el tráfico de animales silvestres, el tercero, después de armas y de drogas. O sea que nosotros somos campeones porque tenemos el Amazonas abajo. Imagínese la vergüenza y se nos llena la boca diciendo que Colombia es el país más biodiverso, el segundo país más biodiverso del mundo y sin embargo, a la hora de revisar la inversión nacional en protección del ambiente, da vergüenza. Da vergüenza además la ley, doctora Padilla, porque si cogen a una persona de esta no le pasa nada. No pasa nada, Giovanni, no tenemos la primera persona privada de su libertad por tráfico de animales silvestres y sin embargo, sabemos cómo operan las redes, dónde están los que los capturan, cuáles son las redes de tráfico, cuáles son los principales centros de comercialización que penosamente están en Bogotá. Y entonces, ¿qué va a proponer usted? Porque además usted es como una rosa en el desierto, solita y solita. ¿Qué va a hacer? Sí, estamos trabajando, Giovanni, ayer hicimos una primera reunión en la Secretaría de Desarrollo Económico precisamente y vamos a convocar una mesa de trabajo con las diferentes entidades del distrito que tienen asiento en este tema para una medida concreta. vamos a proponer la alternatividad económica para las familias, personas que hoy viven del comercio de animales en las cinco plazas de mercado. Exactamente. Muy inteligente. Además, estas personas que hoy viven del comercio de animales que son más o menos 70 personas en cinco plazas de mercado, Restrepo, 20 de Julio, Kennedy, Trinidad Galán y 7 de Agosto. No son muchos, 70 personas. No son muchos, no son muchas personas pero son miles de animales, pueden ser unos 12 mil animales individuos, contados como individuos, son personas que también están constantemente siendo las vigila salud, va la policía, va la denuncia, les incautan animales. Es un drama también para las personas. Entonces, la propuesta es, mire, estamos en el siglo XXI, por Dios, avancemos hacia otras formas de actividad económica que a estas personas les dé tranquilidad, también les dé también un poco más de dignidad en su actividad económica y permita, por favor, sacar a los animales de estas vidas miserables, de jaulas, que además se han encontrado no pocos animales moribundos en las basuras todavía con vida porque ya no los comercializan o los botan a las calles. Es un drama, es un drama para las personas, para los animales y para la ciudad. Le quiero preguntar por otro tema de Espinoso. ¿Qué vamos a hacer con la tauromaquia, los toros? Antes le quiero aclarar que a mí me gustan los toros y que iba a toros y que estuve en una barra taurina hasta que llegó la película de Disney Olé el viaje de Ferdinand, entonces mi niña de cinco años llegó y se volteó y me dijo ¿te gustan los toros? Yo le dije sí y me dijo ¿y por qué te gusta que maten al torito? Y ahí quedé. Y me dijo que tenía que prometerle no volver a toros y se lo prometí, por lo tanto no he vuelto a toros pero sí he ido a toros. Dicho lo anterior, ¿qué va a pasar con los toros en Bogotá? Primero, eso que usted está diciendo, la renovación generacional, eso se va a acabar solito porque los niños, los jóvenes ya vienen con, se conectan con mucha sensibilidad natural, orgánica con los animales y la naturaleza. Pero lo que vamos a hacer, Giovanni, es lamentablemente la Corte Constitucional en el 2013 dijo ni las alcaldías ni los consejos municipales pueden prohibir las corridas de toros. Sin embargo, se pueden adoptar algunas medidas para ir, digamos, regulando, restringiendo estas actividades en aras de subsanar un déficit normativo de protección animal y de ir eliminando las conductas especialmente crueles. ¿Qué vamos a proponer? Que ya lo hicimos. El 3 de enero radicamos un proyecto de acuerdo para desincentivar las corridas de toros. ¿Qué buscamos con eso? Que los empresarios taurinos tengan que destinar el 30% de la publicidad para informar del sufrimiento animal, como las cajetillas de cigarrillos. Queremos acabarles el negocio a ellos también, ¿no? Sí, Giovanni, pues de alguna manera es... Y eso tampoco es justo porque ellos también tienen su negocio, pagan impuestos y demás. Claro, lo que estamos planteando es desincentivemos la práctica sin prohibirla, que se eliminen los instrumentos de tortura, banderillas, pica, estoque, no muerte del animal en la plaza. Se muere la fiesta, brava. Bueno, hay actividades, hay corridas de toros que se llaman las incruentas, que son como acrobacias con el toro, podrían hacer eso, o podrían también ocurrir en Colombia, que eso lo tendría que hacer el Congreso, como está ocurriendo en Barcelona, y es que como en Barcelona ya no hay corridas de toros, lo que se generaron fueron unas subvenciones para criadores de toros de Lidia para que los sigan criando, son animales maravillosos, son animales majestuosos, hermosos, que son además importantes para las dehesas, entonces para que los sigan criando, pero con un fin que puede ser, digamos, de ecoturismo, no se tiene que acabar la actividad de crianza del toro de Lidia. Sí, porque a nosotros siempre nos vendieron el cuento, que si se acababan las corridas de toro, esos animales entraran en extinción porque eran criados para eso, ¿eso es verdad? Bueno, los crían para eso, pero realmente, aquí hay que decir, Giovanni, en aras de ser justos, que las personas menos necesitadas económicamente, y eso sí, pues creo que no estoy diciendo nada raro, son los ganaderos, es decir, son personas que están, digamos, económicamente muy instaladas en su actividad, y que la crianza de toros de Lidia, pues no deja de ser un pequeño hoax. Bueno, ¿nos metemos al agua un momentico? Hagámosle, Giovanni. además porque es que toca pasar por todo, ya pasamos por el... Bueno, usted supo lo que pasó con el aleteo de tiburones en Colombia, usted no sabe lo que pasa en el Pacífico colombiano, lo que hacen algunos ilegales de Costa Rica, de Nicaragua y demás con nuestros tiburones, y ahí, obviamente la Armada no tiene cómo controlar eso porque hay muy poquitos buques, ¿qué se va a hacer? ¿Qué ha pensado usted? ¿Qué es la banderada del cuidado animal? Pues mire, Giovanni, ahí, claro, yo quisiera hacer muchas cosas, pero el Consejo de Bogotá pues tiene unas restricciones, sin embargo... Yo sé, pero como usted... Ay, les quiero decir, acuérdense de ella, yo sé cómo les digo, cuando vino el nuevo fiscal general de la ciudad dijimos lo mismo, acuérdense de él, ahora les digo lo mismo, acuérdense de Andrea Pérez, ya les voy a decir por qué. Giovanni, ¿qué le propuse yo a algunos senadores y congresistas del Verde? Qué buenos señores, ustedes son del Partido Verde, tienen una bandera que hay que honrar, entonces lo que les estamos proponiendo, pues yo concretamente del mundo científico que trabaja concretamente en temas de pesca y protección de recursos hídricos es hay que reformar el Estatuto Nacional de Pesca, ese Estatuto Nacional de Pesca es del año 90, la ley 13, y tiene unos pecados abominables, incluidas las cuotas de pesca, las cuotas, entonces digamos que dentro de esas cuotas es que se amparan algunos pescadores, digamos, de industriales, pero también artesanales para hacer capturas de algunos peces que incluso están protegidos por el CITES, que es el Convenio Internacional de Comercio de Fauna y Flora Silvestres, para hacer algunas capturas ilegales y ahí entra el tiburón para el tema de las aletas que está prohibido en Colombia, entonces digamos que se amparan como en esa ley de cuotas para capturar algunos tiburones que no lo hacen, digamos, por la aleta, pero bien sabemos que lo que es rentable en el tiburón es la aleta. Los tiran vivos, no hay derecho. Esto es dramático, Giovanni, yo creo que aquí todos hemos visto, les cortan las aletas, el tiburón se va para el fondo y se muere ahogado. Correcto. Entonces eso ya está prohibido en el país, pero esos pecaditos de las leyes son los que permiten que haya unas conductas ilegales que son las que hay que, pues digamos, atacar. Es una delicia hablar con esta concejal, acuérdense de ella, que es la que está liderando esta batalla por la protección y los derechos de los animales. Doctora Andrea Padilla, toca, doctora, no hay nada que hacer. Muchas gracias, Giovanni. Gracias por estar con nosotros en el punto. Muchas gracias a usted, Giovanni, por darle el espacio a este tema, que es un tema que efectivamente está creciendo, qué bueno, porque eso habla de una sociedad mucho más sensible y moralmente desarrollada. ¿Será que es más civilizada? Yo creo que sí. ¿Y más humana? Más humana. Estoy de acuerdo. Vamos con las noticias, me conecto ya con Paula, con Mauricio, con Carlos Salas y las noticias más importantes de Colombia y el mundo.